como si estuviéramos prácticamente. Pues faltan cinco días nada más. Sí, estamos leyendo. Cinco días nada más. Y ya el dinero en la calle, las canatas en la calle, están los políticos, ¿cuánto es? Porque ya esto no es de que vamos a comprar cédula el día 16. La logística. Ya esto se está resolviendo ahora, muchas cosas se está resolviendo ahora. Ahora que se define, ahora que se define, la gente que va a trabajar contigo, la gente que va a estar movilizando a los votantes, que eso es lícito, lo ilícito es comprar el voto. Yo tengo diez gente. Lo ilícito es comprar el voto, la logística es para alimentación. Pero hay una ley que prohíbe eso. Para movilizar, alimentar a la gente. Una, alimentar a la gente en este tiempo, porque aquí nada más nos va a pasar hambre en campaña. Darle fundita y eso, pero el día de los votos, usted le da un refrigerio, un refrigerio. Eso es miseria, esa porquería que es fundita, que le dan eso, lo están humillando. No, pero yo... Hay que le dan esa porquería. Sí, pero eso es otra cosa. Yo hablo de logística. La logística es movilizar a la gente para que vaya a votar. Eso es lícito. Aquí, donde quiera. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Eh? De los partidos políticos que nosotros pagamos. ¿Dónde es el dinero de los partidos políticos que lo da la Junta Central Electoral? Quisiera creerle que es verdad que eso sale de los partidos políticos. ¿Y de dónde sale? Ah, yo no sé. A la Junta que investigue, que ellos están para eso. No, no, no. Desde que hay gente que da dinero. Da mucho dinero. Porque pone sus huevos en esa u otra canasta. Para que no lo toquen. Eso es natural aquí. Para que no lo toquen, tener protección y ser un líder en su comunidad. Eso es así. Ah. Eso es así. Lo único que yo defiendo es la logística para darle de comer a la gente que se levanta temprano a votar. ¿Pero usted dónde es caral? Y la gasolina. Hay que darle. Y el LP que se le da a esa gente para que se comience. No, de que usted sale a votar por algo mejor en su comunidad o en su país. A usted no hay que pagarle para que usted vaya a votar. No, no, porque no es un pago para votar. ¿Y para qué? No, no es un pago para votar. Cuando yo te dejo aquí. Para facilitarle el transporte y darle un refrigerio. Pero que se empodere la Junta Central Electoral de la ONSA. Que se empodere los vehículos del Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones del Estado para que transporten. El gobierno. El gobierno. ¿Quiere poner al gobierno que movilice a los votantes? Sí, que los movilicen ellos. Para que nada más movilicen a los del PLD. No, 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 que le manden. Para que solo movilicen los del PLD. Que le manden guagua a los PRMistas, los PLDistas y todos los partidos minoritarios. Yo no estoy de acuerdo. Que cada uno se rasque con las uñas que tiene. ¿Por qué quitemos el presupuesto que tiene? ¿Que le entregamos a través de la Junta? Sería lo ideal. Lo idóneo sería que se le quite el presupuesto. Que cada partido busque. Vamos a terminar de darle todo completo a ellos. Que cojan los vehículos también del Estado y los usen. Y el combustible. Sí, total. Y los choferes. Total. Y los guardias para que los cuiden. También. Como quieras son ellos que están ahí. 1.200 guardias en Santiago. 1.800 policías en Santiago. ¿Hay autorizado ya para eso? Es que ese día el votante hay que cuidarlo. ¿A el votante hay que cuidarlo? Esos votos hay que cuidarlo. ¿A el votante? Así es que piensan los políticos. Yo creo que la de los gatos que hay que cuidarse. Que salen ese día a hacer patrullas. Hay que cuidar a los votantes. Ese día el voto decide. El voto suyo, como el de Corripio, vale lo mismo ese día. Sí, vale lo mismo. Un voto es un voto. Hay que decir a vuestros habladores. No. Es una cosa así. Es que en la urna. El bien de Corripio es el mismo. Sí, vale lo mismo. Un voto es un voto ese día. Un voto no vale por cinco. El de Corripio no vale por cinco. El de Corripio vale un voto igual que el suyo. Ese es el único día ahí que somos todos iguales. Que el que va a votar, a ejercer el sufragio, tiene el mismo valor frente a la mesa. ¿Desde cuándo eso es así? Desde siempre. Usted no vota. Usted no sabe la mecánica. No, yo no. La logística de eso. Pero que yo no voy a votar a las elecciones porque la Junta hace lo que se le pega la gana. Porque si la Junta hace lo mismo que hizo con Lionel, ¿a qué voy yo a las elecciones? Si el voto mío como quiera lo van a sumar. No, eso no es verdad. Ajá. Usted es un tipo inteligente. No se lleve de cuento de camino. No me llevo. Ni de gente ignorante que está propalando eso por donde quiera. Eso es así. ¿Y lo que le hicieron a Lionel? Sí. Eso sí es verdad. No estoy de acuerdo. Nunca estaré de acuerdo con eso. Nunca voy a estar de acuerdo. Dígame. Parece ser que los números al partido de la liberación dominicana no le cuadran. El 70% que hablaba temito y que hablaba el Montalvo este de la presidencia de la república parece que era un 7 y ellos no se daban cuenta. Digo yo porque eso que decía que con un 70% vamos a bajar en las elecciones municipales y distritales. Más sin embargo se le ha volteado porque la presión que hay y usted tiene un video de si lo va a presentar yo imagino más adelante. ¡Gracias!